¡Suscríbete al canal! No ser jugador de Barcelona, ya tienes que ser el mejor en tu posición. Solo con mirarnos sabíamos lo que iba a hacer el uno o el otro. Cuando haces bien las cosas y le echas ganas, puedes llegar a sorprenderte a ti mismo. Rafa Martínez había llegado al máximo nivel con el campeón de Europa. Yo creo que es de las personas que cambia más, dentro a fuera del campo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de testaferros del narco al futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia. Rafa Martínez ligado con dinero del narcotráfico. Este era el partido de su vida. De repente eres un héroe y de repente te están señalando como el peor de los criminales. Intentaré esclarecer todo esto y ser el Rafa Martínez que se desconoce. Él no iba a tirar la toalla nunca. Al final la gente cree en ti. ¡Felicidades! 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 ¿Crees que los jugadores es importante estar ahí? Donde deben estar. Hay que ser ganadores, triunfadores, cabrones. ¡Vamos, felicidades! Han elegido a Rafael Martínez para que tome las riendas del Barcelona Atletic. Ha sido un líder toda su vida. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El fútbol me lo dio todo. ¡Felicidades!